que nos gusta llamar enjambre desde Fresnillo, Zacatecas para ustedes un saludo cariñoso a todos mis compatriotas paisanos, mexicanos, latinoamericanos gracias por estar aquí esta noche vamos pasando la chica ¡Vamos! Sino un inocente desanimado que lloran por cortejo hay sangre de las madres en su pecho ¡Oh, oh, oh, oh! La ruta con tu herida no me callas dices que lo que riste y no lo extrañas cambias de tu deber por buenas tus intenciones con que malaga mi corazón de vida no me callas tu herida no me callas y tu herida no me callas y tu herida no me callas que a mi de los grupos de tu herida no lo escondes con tal signo Tú me quieres mi corazón, tú no es él Luego de molesté Y yo con los ojos sombríos Y un torso vacío Quiero que encuentres un mal final Los sincronices con la vida ¿Quieres mi ayuda? Me alejo Dejándolas a que las lejo Un torso de vida no me gana Tú dirías que lo perdiste y no lo extrañas Cambias de tu deber por guayas Tus intenciones son de mala gana Corazón de vida no me gana Con mis furiedades o tus entrañas Y a hielo profundo de tu organismo No escondes con taxismo No escondes con no me gana ¡Ey! 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 ¡Gracias!